Chile hoy tiene la misma constitución que dejó Pinochet, si bien tuvo ciertos cambios a lo largo de todos estos años, la base es la misma, por lo cual estamos hablando de un sistema hasta el centro neoliberal. Remarco tanto lo que ha pasado en las últimas décadas porque la gente descubrió que la miseria que tenían en su vida, que teníamos todos, no eran problemas individuales, no era depresión, era neoliberalismo y todo el sistema. Mi madre trabajaba en consultorio y notaba que habían pacientes con brotes psicóticos por los malos remedios que se daban en el mismo consultorio. Entonces, y esto hace más de 10 años, entonces la gente no va a volver a cómo se estaba porque cómo se estaba era absolutamente indigno. En las últimas horas se bajó el estado de emergencia, entonces los militares salieron de las calles, pero no está habiendo justicia para los crímenes que ya se cometieron en estos días. Se está intentando culpar puntualmente a tal o tal militar. Sí, vamos a buscar quién cometió eso. Y es como, no, acá hay una institución entera que hay que juzgar, que tiene que pasar por la justicia, entera. Y los que siguen en las calles en realidad son fuerzas especiales. Y fuerzas especiales tienen un amplio y largo historial de represión absolutamente innecesaria, de comandos drogadísimos en cocaína y de un nivel absurdo de violencia. Esa represión continúa hoy, aunque no estén los militares, porque además esta gente está acostumbrada a reprimir a la gente y no les importa, no les importa si es anciano, no le importa si es niño, no le importa si tiene 12, no le importa si tiene 78. Chile hoy es uno de los países con mayor desigualdad social en el mundo. Santiago hace 4 o 5 años salió tipo la ciudad con mayor desigualdad social en el mundo. Imagínate cuántas ciudades del horror estamos ganando, ¿me entiendes? Tenemos el nivel de gana, estamos con mayor desigualdad que Estados Unidos en este momento. La pobreza en Chile aumentó. Lo que hicieron en realidad fue correr la escala de pobreza y básicamente tienes que ser indigente para ser pobre y básicamente tienes que vivir en la calle para tener un subsidio universitario porque no hay educación gratuita. Lo que está pidiendo la gente es asamblea constituyente, algo que se viene pidiendo hace muchísimos años y ahora se está organizando. Como había limitación en el tema del transporte, las personas empezaron a organizarse con sus propios barrios, con sus propios vecinos, con su propio tipo así. Y hay algo muy especial que está ocurriendo en Chile, es que la gente, a pesar de toda la represión, tiene mucha fe en lo que está pasando. Es un movimiento que se comenzó por secundarios que iban a manifestarse para que las familias pudieran pasar gratis. Porque el ataque al boleto no les afectaba a ellos directamente per se, pero sabían que a su vieja sí. Entonces no se llegaba a fin de mes. Entonces fueron a tomarse las estaciones de subte para que todas las personas pudieran pasar. Y por eso la gente aplaudía y decía, bien, cabros, vamos, esta es la que hay que hacer.